A la tranquilidad A la tranquilidad ¡A adelante! Yo os curaré más fuerte Yo os furo más fuerte ¡No, no, no! ¡Que estoy llegando! ¡Curricot! El bastion, el bastion, el bastion feo Yo no empecé esta guerra, pero la voy a terminar, ¿no? ¡Al Reaper detrás, tío! ¡Ay, señor! ¿Dónde estaré juntas? ¡Prometo que no le das! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Jajajaja! ¡Más fuerte! ¡Hala, ataque! ¡Electivo! ¡Dónde vas tú! ¡Bátenlo, güey! ¡Pelo! ¡Jajaja! ¡Necesito! ¡Talán! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Cambiando de posición! ¡Ya no está en Reaper! ¡Jajajaja! ¡Victoria! ¡Qué serio! ¡Jajaja!